Sí, nos agrupamos las tres instituciones, Aprecid, Inta y Crea, para organizar una jornada de concientización y debate, como bien dice la publicidad. La idea es un poco comunicar a la sociedad e informar sobre el nuevo sistema de producción, cómo se ha ido avanzando en los sistemas de producción agrícola y poder entablar un debate sobre todo en la problemática del uso de agroquímicos. Mario, ¿cómo surge esta idea de dar estas jornadas y debates sobre producir alimento que nos involucra a todos? Es decir, la producción de alimento involucra a toda una población. ¿Cómo surge esta idea? La idea, como te decía anteriormente, las tres instituciones nos nucleó esta problemática y decidimos hacer esta jornada con la finalidad de comunicar cómo se producen los alimentos que después son consumidos por la sociedad. Lo importante de esta jornada, lo quiero recalcar, es abierta a todo el público, es totalmente gratuita, y la idea de poder generar un debate abierto. Al finalizar la exposición de los disertantes, se va a poder formular preguntas en forma escrita para poder ordenarlas. Y un poco esa es la idea, ¿no? Debatir y poder informar sobre la nueva producción, una nueva forma de producir los alimentos en el país. Mario, usted decía la nueva forma de producir alimentos, los alimentos, nosotros los que consumimos los alimentos en el medio, está el mito del agroquímico, seguramente se va a tratar todo este tema, como para que la sociedad en sí tome conciencia de cómo se trabaja. Esa es la idea, Roque. Hay tres panelistas, donde cada uno tiene un tema específico a desarrollar, y obviamente que se va a estar tocando este punto tan sensible para la sociedad en general. Es la idea de que la gente que concurra pueda formular las preguntas, las dudas, las inquietudes que tengan sobre algún tema en especial. Esa es la finalidad y creo que si podemos lograrlo, vamos a estar muy satisfechos nosotros, las tres instituciones que organizamos esta jornada. Lo pregunto porque seguramente ha llegado a sus oídos, se lo contaba ayer, de que por ahí, bueno, ante una enfermedad determinada, uno siempre asocia lo primero que uno dice, y por ahí lo que consumimos, por ahí lo que comemos, por ahí tengo esto, por esto, ¿no? Es decir, por lo menos en esta charla, en esta jornada va a quedar claro. Sí, esa fue la idea. La idea, finalizando la jornada, va a estar específicamente hablando sobre la toxicidad de los fitosanitarios, el doctor Daniel Gómez, que es el director del Hospital de Toxicología de la Ciudad de Córdoba. Creo que él es la persona indicada para poder referirse al tema, y, bueno, nuevamente sugiero que podamos concurrir la mayor cantidad de ciudadanos de la localidad, ¿no? Bien, ¿cuándo se va a llevar a cabo esto y en qué lugar, Mario? Esta jornada es el 2 de julio, a partir de las 16 horas, en la sala de conferencias de Ceyal. Y está abierto hacia toda la gente que quiera participar para sacarse todas estas dudas. Está abierta a la comunidad de Vicuña Maquena y alrededores, porque hemos estado invitando también a instituciones educativas de la región, a intendentes y concejales de la región, y recalcar que es totalmente gratuita. Muy bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes por ayudarnos a difundir una jornada que consideramos de suma importancia para nuestra sociedad.